No Pero los perros afuera Bueno, no, al lado voy No, 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 los perros, mirad Los perros afuera Quiero que ustedes estén en la hora Y abrimos la fila y estemos así como estamos Como es la vida Sí, claro Pero los afuera Pon un mensaje, ya llego, perdón Dale, se te va, se te va el perro Bueno, va a llegar temprano Sí, bueno, el plan es llegar a las 12 y media Dale, dale, mire Prende Vente Quiero que se abra la puerta, sí Salimos, salimos, salimos Los perros afuera Hello, hello Perros afuera Humanos adentro Vente Clown Vente Clown Vente, Pietro Perros afuera Perros afuera Y llegó el malvado Fabián Hola El otro malvado Y el otro malo Saluda, saluda Ahí estamos en Twitter Ah, estamos en Twitter Hola Pietro Janucci, querido amigo ¿Cómo va? Bien Ah, dice Pietro, dice Denise Densi 10 Que hola Que mande saludos a Eslovaquia Saludos a Eslovaquia Con todo mi amor Qué pena que no los puedo tener acá para comer Hola Entonces, bueno Para que vean Esto es, este Siempre nos encontramos Comemos, comemos rico Al rato llega el vaquero Este Musicazo del alma Nos ponemos a tocar Hacemos Comida Y música ¿Cómo le llamamos? Los encuentros de música gourmet Ahora Ahora piden a Pietro En la Toy Camp Ah Yo sabía que Quieres robar el rey Tiene ese cabrón Pietro Que mandes saludos a María María Besos a María Te quiero Gracias por estar con nosotros hoy día Hoy día Tremenda tardeada de música Comida Voy a hacer una pasta A la Boloñesa Para chuparse los bigotes No saben cómo cocina Salúdales un rato Que voy a buscar una cerveza Bueno Un poco para eso No, a mí no me Bueno, en fin Saluda, saluda Eh ¿Hace cuánto rato estamos en la Tweet Camp? Ya vamos para una hora Para una hora ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más hay por ahí saludando? Saludos a Betty Saludos a Oye Miñácon Saludos a Katy A María A Deni A Deni De Eslovaquia Sí, a Deni de Eslovaquia Eva de Eslovaquia igual Eva Tenemos gente en Aruba Me enteré que tenemos Así de este lado porque no nos patrocinan Entonces Claro Pero un poco faltó Un poco mal listoso ¿Cuál es tu Twitter? No, bueno Salud Salud P-I-E-T-R De Chica De Chica S Arroba Pietrus Pero en vez de U V Ahorita se los mandamos en un link Dale, dale Qué gusto tenerlos Que mandes saludos a Cuernavaca Saludos a Cuernavaca A toda la República de México Mucho amor Gracias por seguirnos y por vernos Y pues ahí está Marcelón Véngase para acá Dicen que eres muy guapo Y que las de Brasil Que estás gostoso Ay El fan club de Dana De Dana García de Brasil Que son unas amorosas Que siempre me mandan saludos Besos Me alegran la vida Muchas gracias De corazón Laurita de Abreu Que le mande saludos ¿A quién, perdón? Laura de Abreu Laura de Abreu Te mando todo mi amor Todo mi cariño Besitos, besitos, besitos Para ti, mi amor Este ¿Quién más? Ahí me estoy Este Bueno A Denise Este Carolina A Ay, ay, ay Fiesta noche Fiesta noche No me carbura muy bien el cerebro Pero bueno Este Estoy contentísimo De estar con ustedes Gracias por ver la novela Gracias por seguirnos De veras que Su compañía es Lo mejor Hacen que todo valga la pena Gracias por creer en nosotros Por Por acompañarnos tanto Los quiero muchísimo De veras Que mandes Que mandes besos Para Julia de Brasil Besos para Julia de Brasil Para Paula Belén Paula Belén Belén Claro que sí Muchos besos para ti Mi amor Muchas gracias por tu cariño Que mandes besos Para Catherine y Bruna Catherine, Bruna Muchas gracias por estar conmigo Los quiero mucho ¿A quién más? Que les Que les compartas de tu cerveza Que les compartas de eso Ahí va No sabemos qué marca es Dice Paola Es fan de Gabi Hispanic Que le mandes besos Paola Besitos 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 ¿Qué hacen para estar tan guapos? No estamos tan guapos Es la magia de la tele en realidad Pero muchas gracias por el cumplido Los dejo con el gran Marcelo Buquer Mira acá Partida doble Salud Salud Gracias por acompañarnos Voy a empezar a cocinar Te robaron las fans Se me vino a quedar Me lo rey Tiene este cabrón Cuéntenme Que si puedes mandar besos A Eduarda De Brasil Eduarda Muchos besos ¿Cómo estás? Me acuerdo de tus comentarios Claro Besos ¿Qué más? Marcelo Marcelo Que adebo sé Mi amor ¡Ay! ¡Ah! ¡Muy bien! Está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien Eh ¡Ay! No, ven Acercate un poquito Necesito unas extras acá Déjame ¿Me ves bien? ¡Hola! Eso La cámara está muy quieta Que se mueva Que muestre los locos Que estamos aquí Cuéntenme ¿Qué más? Dile ¿Qué? No, eso no Eso no La censura No sé qué pasó Pero apareció la censura Por ahí Eh Que mandes besos A Katherine y Bruna Marcelo Katherine y Bruna Muchos besos Besos para Viviana Besos para Viviana Besos para todas Las quiero mucho ¿De qué te gusta En una mujer? Mmm Todo ¿Qué me gusta De una mujer? Adoro a las mujeres Lo que más me gusta Son sus besos Que quién es la persona Tan agradable Que está hablando En este momento Es la licenciada La licenciada Mi secretaria Ejecutiva Que la conocemos Como la licenciada Quien me está ayudando Con todo esto Que si pueden invitarte Una cerveza Brahma desde Brasil ¡Oh! Brahma Sí Claro Claro Tomé mucha Mucha cerveza En Brasil Brahma Está en Perú también Sí Y quiero aprovechar Ya que estoy robando Un poco de poco Quiero aprovechar Para mandarle saludos A Perú Muchos saludos A todos los peruanitos Que estén por ahí Yo también soy peruano Y ya se habrán dado cuenta Por mi acento La novela no se nota Pero muchos cariños a Perú Y a toda Sudamérica Argentina Brasil Uruguay Uruguay Besos Robando cámara Un poquito Un poquito Que si tienes ganas De trabajar con Lucero Y que mandes besos Para Natalia Nakamura Natalia Nakamura Muchos besos Me encantaría Trabajar con Lucero Me parece Una actriz espectacular Nos vimos hace Hace un Hace un par de proyectos En Miami Cuando Ella fue a cantar Nosotros estábamos haciendo Un reality Que se llamó Mira quien baila Con Univision En Miami Ella fue a cantar Allá Y bueno Me parece una Mujer encantadora Una actriz espectacular Una cantante Estupenda Que Dice Eva Que digas algo En eslovaco Que diga algo En eslovaco Necesito Necesitaría Este Apuntador como Milujamcha Te quiero Milujamcha Milujamcha Sabes que Milujamcha Mucho Vela Bosco Perciba Crasca Perciba Crasca Something like that Blanca 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 Oye Me tiene que enseñar Eslovaco Me encantaría Y con tantas fans allá Que maravilla Que si te gustan Las capriñas brasileñas ¿Cómo? Que si te gustan Las capriñas brasileñas Adoro Adoro Alcarota Estupresivo Máximo Saludos De Bulgaria ¡Bulgaria! ¡Wow! Saludos hasta Bulgaria Hasta Sofía No sé de dónde Nos estés Escribiendo Todo mi cariño Uy El Twitter La fula Que bueno ¿No? Sí Cita Cita algo Que quieres lograr En tu vida Cito Algo Que quiero lograr En mi vida La felicidad De Marcel Y la mía Eso Es bonito Que le mande saludos A Viviana Que no te olvides de ella Viviana Cómo olvidarte Muchísimos besos Te quiero mucho Que te van a enseñar Samba Que qué te parece Dice Bruna Roche Samba ¡Evo adoro Samba! ¡Evo adoro Samba! Pietro No me ayudas ahí Con Con esta ¿Con qué trabajo? Con el teléfono No, el caso del teléfono Esto es un hogar Y ya le dile ¿En qué tono? ¿Qué es lo que está? ¡Ay! Que me regalen Que me regalen 15 minutos Por favor ¿Qué? ¿Cómo fue trabajar Con Libertad Lamarckis? ¡Uy! ¿Cómo fue trabajar Con Libertad Lamarckis? Para mí Una de las cosas Más hermosas Que me han sucedido En la vida Doña Líber Fue siempre Fue siempre Un encanto Juan, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Imagínate Una mujer Con esa trayectoria Con esa vida Cuando supe Que iba a trabajar Con Libertad Lamarckis Me vino una emoción Inmensa Yo adoro el tango Doña Líber Chiquitita como era Estaba sentada El día del primer llamado En un sillón Y veo que asoma Su cabecita Veo que asoma Su cabecita En el sillón Yo estaba llegando Por detrás Nada más veía Su cabecita Me pongo En un costadito Del sillón Y le canto Caminito Que el tiempo Ha borrado Que juntos Un día Nos viste pasar Se da vuelta Me da un beso Me da un abrazo Me pregunta ¿Sos argentino? Y le digo No, soy uruguayo Me da un beso Me dice Adoro a los uruguayos Y bueno Luego nos hicimos amigos Vivíamos muy cerca Vivíamos muy muy cerquita De hecho La que Quien fue la La niñera de mis hijas Por muchísimos años Me la Me la Me la mandó Doña Lieber Bueno Podría hablar Diez días seguidos Del cariño Que siento La admiración Que siento Por libertad A ver Aquí dicen Ay papitos Quítense la camisa Oye Pero Ya les he dicho Que hace como Bastante frío Aquí en México Este Ay A Pietro No le da frío No No Me da un poco frío Que me mande saludos A Ana María Ana María Muchísimos besos Muchísimos besos Todo mi cariño Vení Dice que Lo ama Vení Te amamos Tú lo sabes Con todos tus nombres Denzi Denzi Deniz Carolina Huffner Que si No Aunque les des tu número de teléfono Hoy no Que si ya trabajaste con Laura Flores Y que qué piensas de ella Laura Flores es un encanto Nos conocemos Este No No me ha tocado trabajar con ella Compartíamos también en este lugar de Televisa Que les digo que Era el Star System Donde estuvimos Muchos, muchos actores Queridos Bueno La quiero mucho La adoro No me ha tocado trabajar con ella Que me han deseado A Rayana 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 Muchísimos besos Que te invitan a conocer su casa en Brasil Ándale Obrigadillo No las alborates Que si te Ay, ya se me perdió quien es Pero que si te casas con ella A la licenciada se le perdió algo Se le perdió Es que tenga a Pietro al lado Se puso a la espiritual Oye Oye, todas se quieren casar contigo Espera Hay varias propuestas de matrimonio Ok, ok, ok Vamos a tomar en cuenta Ya les dije Que no están mis planes Casarme por ahora Pero tomaremos en cuenta Todas las opiniones Y las solicitudes Dice Eva de Eslovaquia Que si por favor Le mando saludos A su mamá Edith Edith Allá en Eslovaquia Te mando Muchos besos Me parece Increíble Increíble Que allá nos vean Que allá nos quieran Y bueno Todo mi cariño Hasta Eslovaquia Y dice que no te importe el frío Que te quites la camisa Y dale con la camisa Y dale con la camisa Es que también tú subes tus fotos Bien acá Disunciada Ya, me van a correr chicas Que si no tienes Que si tienes contacto Con alguno de los actores De la usurpadora Bueno, ya les dije Con Fernando Colum Nos vemos muy seguido Que trabajamos en foros contiguos Y he visto a varios Ya les dije Que con Gary Spanning Nos hemos visto varias veces Me acuerdo que nos vimos En Los Ángeles Que nos fuimos de rumba Antes de que se me pierda esta De Japón Que digas Watashi Wanata O Ashite Watashi Wanata O Ashite Te quiero mucho Te quiero muchísimo Todo mi amor Hasta Japón Que maravilla Bendiciones Para Bulgaria Tengo que decir Que les mande saludos Ah Todo mi cariño Hasta Bulgaria Por Dios Todo mi cariño Dice que si eres En la vida real Un hombre sensible Como tu personaje En el diario de Daniela Si soy sensible Como el personaje de Daniela Del diario de Daniela Hay algo Hay algo Que En una de mis primeras Clases de teatro Dijo un maestro Y se los diré En este momento Hay que diferenciar siempre La persona Del personaje Sin embargo Soy una persona Muy, muy, muy sensible Muy sensible Muy amoroso La energía Que es la estructura De mi ser Construyo el amor Día a día Muchas veces O alguna vez Les puse En Twitter Hay que hacer el amor Hay que hacer el amor Porque el amor No viene hecho El amor No se compra En el supermercado El amor No viene En nuestros genes El amor Hay que hacerlo Entonces Si Soy una persona Muy sensible No se quien lo dijo Pero Dicen que si quieres bailar Ice YouTube Pego con ella Si Gostaría Muy Dice Denise Que cuando vas a Eslovaquia Pues cuando me invites Denise Que Que hacemos Organizamos algo Allá Un evento Ponte a ahorrar Este Donde me quedaría Donde me quedaría Eh Que Ay Que Hungría te ama Que dice Hungría te ama Hungría Yo amo Hungría Se llama Se llama Horvat La chica Horvat Lo dije bien Si Suena que la licenciada Sabe húngaro Eslovaco De todos los idiomas Portugués Inglés Español Ixtapaneco Voces 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 Ah no Ya De que tipo De que tipo de comida Te gusta Que tipo de comida Me gusta Me encanta comer rico Me encanta comer rico Para mi el momento de comer Es un acontecimiento E intento Que todos los días Sea eso Que no sea Eh La satisfacción De una necesidad Física Entonces Pero si tengo que decir De una Cocina Porque Este Yo diría que La Cocina mexicana Es la que más me gusta Pero Adoro Respeto Cogido Tu Brasil Saludos desde Polonia Saludos desde Polonia Saludos de Colombia Polonia Perdón A ver Escúchame Saludos de Polonia Saludos a Polonia Ahora Todo mi cariño Ahora dicen Que bailes Que bailes Oye Pero A los 10 mil Pero ven aquí Bailamos juntos Mejor Porque eso de bailar solito No Saludos desde Mexicali Mexicali Adoro Mexicali Trabajé en Mexicali En teatro Hay un teatro espectacular En Mexicali Yo trabajé En teatro En el año 82 Por allá Y me encantó Eso sí Me acuerdo que hacía mucho calor ¿Qué te gusta más Facebook o Twitter? Bueno Son distintos ¿No? Son Creo que son Los dos herramientas Espectaculares Tanto Facebook Como Twitter Y Me parece que son Para manejarse Para cosas diferentes Yo el Facebook Lo tengo Más Como para Para mis contactos Digamos El Twitter Es una cosa Que tengo Mucho más abierta Dice María Que no te cases Porque luego Cambian tu forma de ser María dice Que no me cases Que luego cambian Tu forma de ser Es que el matrimonio Y yo sí lo he experimentado He estado casado dos veces Este Yo creo Sinceramente Que es El estado natural Del ser humano Es el matrimonio Pero bueno Si me piden Que no me case Mejor me quedaría así Soltero Si ustedes me lo piden Dice Carolina Liliani Que le mandes besos Claro Muchísimos besos Hasta Brasil Que mandes un beso De corazón A Brasil Un beso De corazón Y en el corazón Hasta Brasil Dice que cuando vayas A Brasil Queda su ciudad En su casa Taiziani Taiziani Me invita a su casa También Que suerte Que suerte Bueno por supuesto Trataremos de ir Y de visitarlas Por allá Y siguen trayendo comida Yo no puedo creer Claudia Y Pietro Traen y traen comida Muéstralos por favor Porque siguen trayendo Siguen trayendo Ya están los perros Me faltan ¿Alcanzan a ver? Sí Miren les voy a mostrar Aquí donde vivimos Que bonito Esta es una vista espectacular De la ciudad de México De las montañas Hoy está muy nublado Perros prohibido pasar Perros prohibido pasar Ahora no Son Este sol Que tenemos a cuadro Que es el perro de Marcel Y los otros tres Son Los perros de visita Que son los perros de Pietro El visita así Con todo el perro Con la perrada Que malo Fue así como El perro ¿En qué estábamos? Ah que están lindos los perros Sí bueno claro Y aquí se divierten mucho ¿Cómo fue trabajar con Anaí? En el diario de Daniela Ahí sí Anaí bueno Encantadora Encantadora Este Ella era Adolescente Era la hija mayor De Monroy Monroy ¿Cómo era el nombre? Recuérdeme el nombre Jorge Monroy El personaje de El diario de Daniela Y este Bueno Una niña encantadora Encantadora siempre Y Muy talentosa Y muy hermosa Besos desde Bulgaria Y que les mande Saludos Que son fans de Dana García Saludos Hasta Bulgaria A todos Los fans de Dana García Todo mi cariño Dice María Que qué rico Que les dieron Dos por uno En la TweetCamp ¡Ja ja ja! Dos por uno Eso es una oferta Eso es una oferta Vamos a hacer TweetCamps Con cierta regularidad Y siempre Habrá sorpresas Me parece algo Espectacular Dice Oye Pietro Dice Paula Belén Que le mandes besos Hasta Argentina ¡Pietro! ¡Pietro ven! ¡Pietro ven! ¡Te reclaman! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que estoy Haciendo una cosita! Bueno A ver Voy a ser de camarógrafo Ahora Ahora Aquí tenemos A Pietro Cocinando Hola ¿A quién le tenía Que mandar un saludo? A Paula Belén Paula Belén Siempre leo tus tweets Muchísimas gracias Por tu cariño Muchos saludos Muchos cariños Mira qué colores Que tenemos hoy acá Tenemos un montón De cositas lindas Del huerto Rocoto Que es una cosa Un poco Un poco Rara No convencional Es una receta italiana De mi papá Pero yo le meto Rococito Peruano Que cultivo en mi huerto Estamos picando el ajito Acá vamos a hacer Una salsa de carne Increíble Increíble Lo que cultiva En su huerto Con la receta De mi papá Basta de colores Rellena de 5 quesos A la boloñesa No, no es ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama la salsa? Boloñesa no es Es salsa de carne Tenemos Fungi Porcini Y bueno Tres kilos de carne Molida Es un bestia Come Viene como un bestia Nos divertimos Acá cocinando Y comiendo Y antes voy a hacer Unos antipastos Voy a hacer Unas brusquetas De chorizo Y morcilla Que ya vi Que tienes En el refrigerador Así que los voy a usar Ah, sí, claro Compramos unos baguettes Recién horneados En una Famosa panadería mexicana No nos patrocinen Así que No, no, no Tienen que pagar ¿Cuál es el twitter de Pietro Otra vez? Ahora se los mandamos En un link Es Arroba Pietrus Pero en vez de Un V Arroba Pietrus Ya se los mandamos Este En un link Se los mandamos Desde mi twitter En este Con un follow 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 Re contra Follow Al gran Pietro Manucci Hola, aquí estoy yo Dice Denise Que está celosa No sé por qué Pero De quién No sé De quién está celosa Denise Mira Denise Si yo estoy hoy En twitter Tiene mucho que ver Contigo Claro Tiene mucho que ver Con Con que tú Denise Me enseñaste Que es Una fan Y sabes Que te quiero Y que te aprecio Que si puedes decir Te quiero en húngaro Pero esto si está difícil Te quiero en húngaro Seretlek Seretlek Ya ¿Cómo me salió? Mi gría Qué bonito Sí Qué bonito Que Ay Algo dijeron de Rubén del Olmo Pero se fue Rubén del Olmo Rubén del Olmo El diablo del Olmo Como le dicen en twitter Fantástico personaje Me encanta Me estoy divirtiendo muchísimo Haciendo Qué bonito amor Con nuestro queridísimo productor Salvador Mejía Que es también Productor de La Usurpadora Y muchísimos éxitos más Así que imagínense Rubén del Olmo Es un personaje Entrañable A pesar de ser tan malo Yo lo gozo mucho Me divierto mucho Haciéndolo Y bueno Está teniendo un éxito Espectacular La novela Qué suerte Ay Dice Ay Denise Y yo contesté Una vez dijo Uff Uff Mi amor Besos para Brasil Dice Cásate conmigo Que ella sabe hacer Palomitas de maíz Muchísimos Besos para Brasil Y sabes hacer Palomitas de maíz Bueno Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Claro que sí Que hagas un corazón Con las manos Para Julián Por favor Y nos estamos por ir Nos estamos por ir En unos Dos minutos Así que quiero decirles De verdad Que Las aprecio Los aprecio Muchísimo Muchísimo Que Todo el cariño Todo el amor Que me brindan Lo recibo Y es absolutamente Recíproco Con todas Ustedes Y con todos Ustedes Que Me resulta Sumamente Divertido Entretenido Nutre mi alma Este momento Todas las fans Todos los fans Y que lo seguiremos Haciendo Vamos a anunciar Pronto Por último Dice Rollito Que este es un tweet Obligado Que cuál es tu opinión Sobre Erika Buenfil Mi opinión Sobre Erika Buenfil Bueno Es una espectacular Actriz Hermosísima Está teniendo mucho éxito Ahorita con su telenovela No me ha tocado Trabajar con ella Es Extraordinario Ya Bueno Les voy a mandar Todo mi cariño Nos vamos a ver En una tweet cam Muy muy pronto Que tal que hacemos Una fuerza Una fuerza Una fuerza Y nos vemos A los 7500 Follows ¿Les parece bien? ¿Qué opinan? A los 7500 Nos vemos Hacemos una tweet cam Con muchas más sorpresas Porque esta es la primera que hago Hay que aprender a ser Mejores Y más creativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!